Gracias por estar aquí, aunque entiendo que esto forma parte de una asignatura y no nos quedaban más narices, pero vamos a procurar que esto tenga ritmo y que sea interesante. Periodismo y neolengua es el título de la charla. La neolengua es un concepto que viene de una novela y en base a esa novela he tratado de estructurar un libro, que aunque se llame diccionario, más que un diccionario es un ensayo. Por favor, ¿podéis cerrar la puerta? Gracias. He decidido subtitular... He decidido subtitular a esta charla Imposición de marcos a través del lenguaje e imposición de agendas a través de los marcos. Así que, como yo soy lingüista, vosotros sois futuros periodistas, profesión que también ejerzo en el periódico Diagonal. No tenéis por qué tener una formación teórica al respecto de lo que son los marcos, así que la primera parte de la charla va a ser una introducción teórica que voy a procurar que sea bastante ágil. La segunda parte de la charla es un poco el meollo de la cuestión. He cogido ejemplos que he sacado del libro, consistente en declaraciones, 50 declaraciones, de políticos que han estado en el gobierno o en las esferas adyacentes al gobierno de España desde que comenzó a gestarse la crisis económica, es decir, desde el periodo 2008 hasta 2013, que es cuando concluyó la investigación, y a partir de ahí veremos por qué, o trataremos de adivinar por qué se han realizado estas declaraciones, con qué fin y qué consecuencias tienen. Así que lo primero es enmarcar. La neolengua es un concepto que aparece por primera vez, que de hecho crea George Orwell, que como vosotros dentro de unos años era periodista, corresponsal de guerra concretamente, y que escribió, bueno, digamos que lo que se considera la obra maestra de la distopía, que es una utopía al revés, es decir, un sitio en el que nadie quiere estar. 1984. Bueno, 1984 es un libro que aparte de una historia muy tenebrosa y muy bien escrita, y una crítica que algunos interpretan como hacia el estalinismo, y que otros interpretan hacia lo que es la imposición de autoridad desde el Estado, aparte de esto, existe algo más, algo de interés en ese libro, que son estrategias de manipulación utilizadas por lo que hay en el vértice de esta pirámide. En el vértice de esta pirámide, que representa un poco la cosmología o la estructura interna de la trama de 1984, tenemos al gran hermano. No el gran hermano de Endemol, el gran hermano de Telecinco, hablamos de un ser omnipotente y omnipresente. Y en los escalones inferiores de esta pirámide, encontramos al partido interior, es decir, a los más altos representantes del partido único que gobierna, que representan un 2% de la población. A continuación, los miembros del partido exterior, que digamos serían las, bueno, lo que ahora denominamos como funcionariado. Y a continuación, el 85% restante de la población, que es el proletariado. El protagonista de esta obra, que no pienso destripar porque aquel que no haya leído la obra cumbre de George Orwell, le aconsejo que la lea. El protagonista, llamado Winston Smith, es lo que hoy sería un funcionario. Forma parte del partido exterior. Una peculiaridad que me parece bastante llamativa y que se ha trasladado un poco a este año, a 2014, 1984, fue escrito en 1948, recordemos. Una peculiaridad es la influencia sobre la población a través del lenguaje. Lo que pasa es que muchas veces podemos pensar que esto es una ciencia inexacta y sin dejar de tener razón en esa afirmación, porque no son matemáticas, sí que existen determinados hechos constatables u objetivables. En 2014 nos encontramos una pirámide algo similar. Esto tiene semanas. Es el World World Report de 2014, el informe sobre riqueza mundial, distribución de la riqueza mundial, encargado por Credit Suisse, que es un banco suizo. Sabéis que Suiza es un paraíso fiscal. Que determina que básicamente el 8,6% de la población mundial acapara más del 85% de la riqueza. Lo cual lo podemos adecuar a un símil con esa pirámide de 1984, en la que el 85% de la población es proletaria y vive en la masa absoluta de las miserias. Bien, uno de los paralelismos entre la obra de George Orwell y la realidad es la manera en la que se ejerce poder. En la actualidad tenemos unas entidades supra gubernamentales, es decir, los lobbies, las grandes entidades financieras que mueven grandes masas de capital, que influyen, aunque la visión conservadora trate de omitir esta influencia, sobre las entidades gubernamentales, es decir, gobiernos estatales y nosotros somos un Estado miembro de una unión, gobiernos supranacionales, lo que sería en este caso la Unión Europea. Estas dos esferas de poder influyen sobre los legitimadores que somos todos nosotros, que legitimamos, por un lado, a las entidades gubernamentales con nuestro voto y que legitimamos a los grandes poderes financieros con nuestro consumo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se ejerce el poder desde arriba? Bueno, pues desde arriba del todo, esto es un pequeño mapa, es una sección de un mapa inmenso que explica la propiedad de los medios de comunicación en España. Bueno, pues esto es una de las estrategias de influencia, que es hacer que los medios pierdan independencia adhiriéndolos a los círculos de influencia de estas grandes empresas. Con una ojeada a este gráfico podemos ver cómo hay grupos mediáticos dominados por grandes empresas como Pirelli o United Colors of Benetton. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pintan grandes multinacionales, grandes vendedoras de productos, sea de neumáticos o sea de ropa, ahí? Bueno, pues Noam Chomsky, que es uno de los lingüistas de mayor relevancia en la historia del estudio del lenguaje, determina que si grandes empresas están comprando grandes medios o al menos grupos mediáticos es para influir sobre la población. Chomsky de hecho determina que esto es un hecho constatado. El sesgo mediático, es decir, la desviación del lenguaje que hay en los medios, favorece la venta de productos o al menos la orientación de las grandes masas de ciudadanos. Esta cita de Noam Chomsky me parece bastante interesante y aunque parezca lo menos científico del mundo, creo que en sí resume un hecho que todos sospechamos, que es que la población general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. ¿Cómo pueden influir las entidades gubernamentales, es decir, los políticos, sobre la población? Además de utilizar a los medios de comunicación cuando pueden. Bien, pues para ver cómo influencian a la población han contratado una legión de estudiosos del lenguaje, no como yo, sino bastante mejores, porque de hecho están ahí cobrando de ellos, que les han dicho que hay que emplear lo que es un lenguaje marco. Esto es, imposición de metáforas a través del lenguaje. Una metáfora a todos nos suena que es un recurso lingüístico. Yo aquí he tratado de reflejar una que más o menos todos conoceremos de la película Forrest Gump, que la vida es una caja de bombones. Que nunca sabes lo que te puedes encontrar. Bien, así funciona una metáfora. Si yo digo que la vida es una caja de bombones y que nunca sabes lo que te puedes encontrar, estamos hablando de que la vida es un acto pasivo de recepción de hechos. Forrest Gump omitía, además de una manera muy divertida, porque era una persona muy activa, omitía su propia participación, no consideraba su propia participación en la realidad. De acuerdo, un lenguaje marco, es decir, la utilización de metáforas en el lenguaje, no sólo nos centra la atención sobre un prisma, sino que lo más importante y lo que generalmente se busca a través del lenguaje persuasivo, se evita considerar el resto de marcos, porque no tenemos una capacidad de atención infinita y omnipotente, nos podemos fijar en una cosa a la vez. Ante este hecho, George Lakoff o Lakoff establece que nuestro pensamiento es básicamente metafórico, que los marcos, que las metáforas, son los cimientos sobre los que se estructura nuestro pensamiento, nuestra capacidad para observar el mundo. Y dice que el sistema conceptual humano está estructurado y lo está en base a metáforas. Vamos a distinguir la metáfora de la realidad porque aquí entramos en lo que los más aficionados a la distopía podrían llamar control mental o lo que vosotros, como futuros periodistas, sabréis que es la influencia sobre el lector. Una metáfora es una figura retórica de pensamiento por la cual mencionamos una realidad, hacemos referencia a una realidad, pero no a través del retrato de la misma, sino de un retrato limitado con una relación de semejanza, como lo de la vida y la caja de bombones, mientras que la realidad es un conjunto de hechos. Una metáfora es una porción de la realidad, no es la realidad en sí. Y aquí hay una metáfora. En este titular, por ejemplo, hay una metáfora. Y es una metáfora que al lector habitual de periódicos se le puede pasar por alto. Un opositor consigue una victoria sorpresa en las elecciones de Rumanía. La metáfora está en la victoria. Un proceso de elecciones es un proceso de legitimación, de designación de representantes. No es una carrera, no es una competición. Sin embargo, a través de metáforas tan consolidadas en el inconsciente colectivo, en el imaginario colectivo, concebimos las elecciones como una carrera, como una competición. Es una pequeña muestra de lo que nos va a venir. Ok, y esto modifica la opinión pública. Lo que pasa es que cuando nos ponemos a hablar de la opinión pública, si ven en la actualidad, la opinión pública se supone que es el resultado de unas encuestas, tenemos que empezar a plantearnos si la opinión pública realmente es algo que podemos coger con las manos, es algo que podemos sintetizar. Hay muchos criterios. Ok, uno de los criterios más en boga dice que es la percepción colectiva de temas públicos, no de temas privados. Sin embargo, hay puntualizaciones. Habermas, por ejemplo, establecía o quería establecer que la opinión pública es el conjunto de debates entre todos los agentes sociales. Vosotros sois agentes sociales, sois estudiantes. También entre los trabajadores, que son agentes sociales, ¿de acuerdo? Hay múltiples agentes sociales y Habermas establece que la opinión pública es lo que sale del debate. Sin embargo, en el 95, Noel Newman establece una teoría un poco tenebrosa, pero que realmente nos está hablando de la psicología social. Y es esa teoría de la espiral del silencio, ¿no? Somos capaces de renunciar a nuestro propio juicio con tal de no ser aislados, porque somos seres gregarios. Buscamos la aceptación de un grupo. Esto se puede ver desde el cómo vestimos todos, a qué equipo animamos. Ok, esto es una cosa muy del día a día. Hay dos grandes, digamos, agnósticos o ateos del concepto de opinión pública. Walter Lippmann, por ejemplo, a principios del siglo XX, Walter Lippmann es el creador del concepto del estereotipo y el de Guerra Fría. No estamos hablando de un peligroso radical, estamos hablando de un teórico. Decía que la opinión pública no existe, porque los esquemas previos que nos imponen a la hora de preguntarnos condicionan, invalidan nuestra respuesta colectiva. Y de hecho, me encanta esta cita, cuando todos piensan igual, decía, es que nadie está pensando. ¿Por qué? Porque existe un marco, ya vamos viendo el concepto de marco, existe un marco de fondo que está adulterando el sentido. Y si hay un profundo ateo en el concepto de opinión pública, es Pierre Bourdieu, que en el 72 dio una conferencia que se llamaba La opinión pública no existe, directamente. ¿Por qué? Pues bueno, porque para empezar, no todo el mundo tiene una opinión formada sobre todas las cosas, ni todas las opiniones tienen el mismo valor. Por favor, evidentemente, en cuanto a temas de ética periodística, vosotros sabréis más que una persona que no tiene formación en periodismo. O sobre economía, una persona que tenga formación en economía, o al menos experiencia en el ámbito, tendrá una opinión más válida que alguien que no lo tiene. Y luego, además, está la cuestión de las preferencias y de las prioridades, no todo el mundo tiene las mismas. Y acabando con la introducción, nos encontramos con este cuadro. Y es que los grupos de poder, o los poderes fácticos, proyectan la realidad a través de metáforas. La realidad es un conjunto muy vasto, es un conjunto muy heterogéneo de hechos, de situaciones, de peculiaridades. Sin embargo, las metáforas que ellos emplean, con su lenguaje, con cualquier evento de comunicación, sea con palabras, sea también con imágenes, sea incluso con gestos, eso también es comunicación, no deja de ser una representación similar en algunos aspectos a la realidad, pero sólo de una porción y nunca exacto. ¿Qué pasa? Que al presentar esto a la ciudadanía, a los consumidores de medios, a aquel que se planta delante de la televisión o a aquel que lee un blog, lo que estamos proyectando es una opinión pública, que sí, legitima esos grupos de poder, determina nuestro voto, determina nuestro consumo, pero realmente no está conectado con la realidad. Y aquí ya vamos un poco al meollo. ¿Por qué Newspeak Orwelliano? ¿Por qué la neolengua orwelliana? Pues bueno, porque la neolengua es un instrumento, es una estrategia para imponer marcos aprovechando muy bien el espacio. No hace falta dar una explicación muy larga, hacer un circunloquio muy largo para modificar el pensamiento o al menos determinarlo. Vamos a ver ejemplos de lo que son las estrategias que el gran hermano y el partido interno, en 1984, utiliza para restringir la visión de los receptores de sus mensajes. ¿De acuerdo? En primer lugar, la prioridad es evitar el acceso del receptor a cualquier marco crítico. Es decir, cualquier situación en la que el ciudadano normal de 1984, el ciudadano absolutamente precario, cualquier situación en la que éste pueda tender a considerar, a criticar o a replantear el status quo, se evita. ¿Cómo? Acotando mucho la relación entre significante y significado, es decir, entre la palabra, la forma de la palabra y el concepto al que hace referencia, e incrementando el esfuerzo cognitivo, es decir, la dificultad del proceso que tu cerebro debe llevar a cabo para decodificar un mensaje. Y, a la vez, fuerza el acceso a un marco totalmente acrítico. ¿Cómo? Lo contrario. Evitando referencias a estos marcos de replanteamiento de la situación y, además, eliminando toda barrera al esfuerzo cognitivo, es decir, simplificando las cosas como poniendo una rampa para que el receptor de mi mensaje llegue a la conclusión que yo quiero que llegue. Ok. No os preocupéis por tomar notas, yo le pasaré la presentación a Ramón. Relajaos y disfrutad si podéis. Ok. Hay tres estrategias. Hay tres estrategias para utilizar el lenguaje. La primera es no hacer nada. ¿Para qué? Para que no se note. Pero no hago nada con qué. Con palabras que no revisten ninguna implicación crítica. Por ejemplo, árbol, mesa, andar, comer, zapato. Son palabras que el partido único de 1984, en su versión inglesa, obviamente, decide respetar de lo que ellos llaman el all speak, o lo que es lo mismo, el inglés de uso habitual hoy en día. No pasa nada con esas palabras. Sencillamente, las acotan a sus acepciones habituales. Pero ya empezamos un poco a alterar el lenguaje con la segunda estrategia. La segunda estrategia que vamos a ver se ha empleado, bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta que lo que he escrito es un ensayo. Se ha empleado por parte de los poderes fácticos en España desde que comenzó la crisis. Y consiste en elevar el esfuerzo cognitivo, utilizando dos tipos de palabras. Neologismos, es decir, palabras nuevas, o eufemismos, es decir, palabras que sacas de contexto para utilizar en uno nuevo. ¿Para evitar el qué? Bueno, pues en la obra de Orwell, y creo que también en nuestro día a día, para evitar consideraciones ideológicas, filosóficas, políticas, que vayan a hacer tambalear en la cabeza de las personas de bien su percepción del uso que hace el poder de su influencia. Ejemplos, no se ve bien, quizá por la luz, buen sexo, que es la castidad. ¿De acuerdo? Es una palabra nueva, es una palabra compuesta, evitamos referirnos a la castidad como un absoluto marrón. ¿Ok? Crimental, crimental o thought crime. Esto es una palabra que utilizamos para designar a cualquier pensamiento peligroso que consista en una crisis de fe, en replantearse que igual lo que estamos viviendo no mola. En tercer lugar, otro ejemplo, rectificar. Rectificar me recuerda un poco a lo que vemos en películas sobre servicios secretos que se cargan espías, ¿no? Suprimir. Bueno, pues rectificar es la palabra que emplean en el ministerio en el que Winston Smith, el protagonista de 1984, trabaja, que es un ministerio en el que básicamente se editan datos históricos. Pues rectificar es esa palabra para expresar que se ha cometido una manipulación. ¿Por qué? Porque rectificar tiene una connotación positiva, rectificar hacia un camino correcto y evita la percepción de la negatividad de lo que acabas de hacer, que es alterar datos históricos. Por cierto, no estoy spoileando, así es como empieza el libro. ¿De acuerdo? Tercera y última estrategia. Los tecnicismos y las simplificaciones. Es una dicotomía que vamos a ver con los ejemplos de las declaraciones en España que está muy en uso y que además a mí me parece muy curiosa porque parece un oxímoron, parece contradictorio, pero se ha llevado a cabo. El objetivo es acudir a la intelectualización, al rodeo técnico, para evitar pasar cerca de cualquier estímulo que nos sugiera crítica. Por ejemplo, Artsem, que viene de, bueno, artificial e inseminación, para hablar de la única vía posible o la única vía aceptada por el poder en 1984 para engendrar. Y vamos al lío. No he venido a hablar de mi libro, pero mi libro es una buena excusa para hablaros de algo que creo que está pasando. El libro se llama Diccionario de la neolengua española. Evidentemente es una hipérbole, evidentemente no es un diccionario, evidentemente es sólo un ensayo. Lo único que tiene de diccionario es que está ordenado de manera alfabético. Son 50 términos, 50 declaraciones tomadas desde 2008 hasta 2013, principalmente por los partidos que han detentado el poder en España, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, desde la gestación de la crisis hasta aproximadamente la mitad del año pasado, que es cuando concluye el primer tramo de esta investigación y cuando se inicia el segundo. Y yo lo que veo, esta es la conclusión, no os quiero predeterminar, no os quiero imponer el marco, pero es la conclusión del libro. A través de la manipulación del lenguaje se están imponiendo ciertos marcos y luego veremos la hipótesis del para qué, que no es mía, que es de alguien que sabe bastante más que yo. Escenario. Años 2008-2009. Tenemos que en 2007 se da la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Se han concedido hipotecas que no se pueden pagar, hay pérdidas millonarias y además hay seguros que tienen que reingresar muchísimo dinero. En el primer semestre de 2008, el banco Lehman Brothers, un banco norteamericano, anuncia pérdidas. En marzo de ese mismo año, el PSOE gana sus segundas elecciones seguidas. y el 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers anuncia la mayor quiebra de la historia de la economía mundial. 613.000 millones de dólares, que se dice pronto. Lo cual, como sabéis, desencadenó una crisis financiera a nivel mundial. Digamos que esto es el primer paso visible de la crisis, el primer evento visible, aunque evidentemente esto viene de una serie de especulaciones financieras que vienen de mucho antes. A partir de ahí ya nos dicen que esto de crecer, de que la economía española crezca, de lo que llamaban el milagro español, se va a empezar a acabar. Se va a empezar a acabar de una manera tan contundente que en octubre tenemos que rescatar a la banca con 100.000 millones de euros de dinero público. En 2008-2009 empieza una fase de alteración del lenguaje. Vamos a ver algunas declaraciones que me parecen significativas. Es una pena porque está en rojo y no se ve, pero lo leo. Solves, Pedro Solves, el que era el ministro de Economía del Partido Socialista, ve saludable la desaceleración. desaceleración económica. Aquí estamos viendo claramente que hay una evitación. He tratado de analizarlo en función de los tres pasos de la neolengua urwelliana. En primer lugar, se evita mencionar la crisis. En segundo lugar, se está tecnificando desaceleración económica. Yo estudié económicas aquí en la UJI y me suena, pero no es un término que mi madre, humilde ama de casa, vaya a comprender. De hecho, es un término aparentemente tranquilizador. ¿Por qué? Porque nos mete en el marco de los procesos independientes e inevitables. No, mire, la economía son ciclos, esto fluctúa, va para arriba, va para abajo, crecemos, dejamos de crecer. No pasa nada, está todo controlado. Sigue habiendo negación. Voy a poneros además ejemplos muy rápidos. Decía Solves también en enero de 2008, estoy absolutamente tranquilo respecto al futuro, no hay crisis, volvemos a la negación, aunque aquí ya sacamos el término, y España está en la mejor de las situaciones posibles para afrontar de nuevo la desaceleración. José Antonio Alonso, que era el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, dice en junio de 2008, en España no hay crisis económica. Menos mal. En agosto ya empieza un poco el run-run, el, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque aquí sí que es verdad que pasa algo, ¿no? Y Zapatero dice, Zapatero cree, bueno, esto lo dice el diario Cinco Días, Zapatero cree precisas medidas de austeridad para superar la crisis. Austeridad es una palabra repetida hasta la saciedad desde 2008. La habréis oído mil veces. El otro día vi una declaración del presidente de Extremadura, Monago, a propósito de, bueno, cierto escándalo que hay con sus viajes y detrás ponía austeridad. Ya al final es una avalancha de palabras. Pues bueno, estamos evitando decir lo que significa la austeridad, que es verdad que igual cuesta un poco más, pero tampoco es demasiado difícil de entender que es la interrupción del gasto público. Es decir, dejamos de gastar dinero que había presupuestado para fines sociales, para hospitales, para colegios, para mantenimiento de carreteras, para pagar una deuda. Que, por cierto, muy poca gente sabía que teníamos y muy poca gente sigue sin saber con quién la tiene. Se está simplificando, aquí es el artilugio contrario, se está simplificando, ¿por qué? Pues porque si un presidente de un partido que es socialista dice que va a hacer lo contrario a los fundamentos del paradigma socialista, es pegarse un disparo en el pie. ¿En qué marco nos meten? En el marco del ahorro, en el marco del control. La solución pasa por dejar de gastar. Que no es dejar de gastar, es empezar a gastar en otra cosa. Más ejemplos. Zapatero decía, queremos recuperar el crecimiento del 3% cuanto antes, pero dependerá de factores internacionales. Seguimos con esos procesos inevitables, con esa intención, vamos a ahorrar y así seguiremos creciendo. Corbacho, que era el ministro de trabajo, nos tendremos que apretar el cinturón, esto lo hemos oído mil veces, la primera persona, al menos es el hallazgo que he hecho investigando para este libro, quizá haya menciones antes, la primera persona que mencionó esta metáfora de apretarse el cinturón, que es el primer atisbo de ese sacrificio, fue el ministro de trabajo del Partido Socialista. Además decía, vendrán tiempos de turbulencias, cuidado que vienen curvas. Elena Salgado decía que lo más agudo de la crisis ha quedado atrás. Empezamos a no ponernos de acuerdo, entrenegar las cosas, aceptarlas, decir que se va a liar, decir que no pasa nada, empieza cierto desajuste que por cierto todo el mundo recordará que le pasó digamos factura al Partido Socialista, eliminó totalmente su credibilidad. Llegamos a 2010, 2010 es un año en el que la crisis se recrudece, se suben impuestos y se abre la opción de que las cajas de ahorro que son entidades financieras, entidades bancarias controladas por el pueblo y financieras con dinero público se privatizan. Empiezan a haber excepciones a esas políticas. Portugal, por ejemplo, dice que paguen más dinero los que más tienen y las agencias de calificación, Moody's, Fitch, Standard & Post, dicen, vale, pues te rebajo la nota y te pongo bono basura. Esto es una calificación que ponen en estamentos privados y que básicamente le está diciendo a los inversores, meted el dinero aquí o no lo metáis, los inversores retiran el dinero de ahí, la bolsa de Portugal se cae. El Fondo Monetario Internacional visita Atenas el 13 de enero, en Grecia está el gobierno de Papandreu que supuestamente es socialista y 12 días después el propio Papandreu va y propone un plan de austeridad a Bruselas, es decir, un plan neoliberal. ¿Y qué dicen en 2010? Pues bueno, Esperanza Aguirre, que es una persona muy reconocible del partido que veía que iba a ganar las elecciones cuando se produjeran, repite, Aguirre recuerda que es tiempo de apretarse el cinturón. Ojo, porque esto ya se está convirtiendo en un mantra. Esto de apretarse el cinturón resuena en cada medio, en cada declaración que veáis. Estamos evitando decir que se va a interrumpir de nuevo el gasto público para pagar la deuda, estamos simplificando de nuevo y estamos siguiendo con el marco del sacrificio. Sí, ahorra y control, pero apretarse el cinturón es un imperativo, no sé si os acordáis de las formas no personales del verbo, apretarse el cinturón. Es una prescripción, nos lo tenemos que apretar todos. Más declaraciones en esa onda. Pues bueno, María Teresa Fernández de la Vega dice que el gobierno es consciente de que las medidas son duras, difíciles y dolorosas. De nuevo, sacrificio. Esa herencia judeocristiana que tenemos tan metida en nuestra cultura, ¿no? Esa cultura de la culpa, del fustigarse. Y Elena Salgado dice que hay que mantener la cabeza fría, dar mensajes claros y ojo, emprender acciones efectivas. Aquí empieza otro marco que vamos a ver qué es tendencia después, que es el marco de la autoridad. Voy a emprender acciones porque puedo y porque entiendo de esto, pero yo esto no te lo voy a explicar. 2011, lo que le pasó al bono portugués le pasa al bono español y además hacen unas pruebas que se llaman de estrés bancario, que consiste básicamente en ver cómo responderían los bancos ante una falta de liquidez y los bancos españoles suspenden. Hay veces que han aprobado, bancos norirlandeses y bancos griegos aprobaron y justo después quebraron, quiero decir, ojo porque tampoco es un indicativo. El FMI quizá un poco mosqueado por esas políticas de expansión, de bueno, no vamos a recortar tanto, sí, austeridad, pero Light decide decir que España está en riesgo, lo cual, pues bueno, ya hemos visto que genera un efecto opuesto a la llamada para los inversores, ¿no? En Portugal, directamente, el bono es basura, es decir, inversores no metan su dinero aquí y se presenta y se rechaza ya el cuarto programa de austeridad, ojo porque ya vamos con medidas económicas de recorte de gasto a saco, para llegar a una situación que nos suena en España, El 13% de las familias griegas, en este caso, no tienen ningún ingreso, dice un informe del Banco de Grecia el 24 de noviembre y se produce la séptima huelga general en Grecia, aquí las contamos uno a uno, en Grecia en 2011 llevaban siete. Elecciones generales en España el 20 de noviembre que gana el Partido Popular, ahora vamos a ver cómo cambia ligeramente el marco propuesto por el lenguaje y el Partido Popular determina que hay un agujero de 130.000 millones de euros en la banca española, habíamos metido 100.000 millones para rescatar y hay un agujero de 130.000 millones. Bien, Elena Salgado antes de irse dice que hay que generar confianza para calmar a los mercados, a mí esto de los mercados me ha hecho gracia porque me ha costado entenderlo, porque parece que los mercados sea un dios voraz ante el que hay que sacrificar vírgenes en un altar. ¿Qué son los mercados? Es que nadie nos ha explicado lo que son los mercados, hay una evitación. Yo pongo la metáfora de los mercados y nos imaginamos, ¿a qué nos imaginamos? ¿Hacer la compra por la mañana? No, los mercados realmente son lo que habíamos dicho, son esos poderes financieros que deciden dónde van colocando su dinero para que su dinero crezca, que especulan básicamente. Se está simplificando ¿para qué? Para reducir el esfuerzo cognitivo y ponernos esa rampa que nos haga llegar a la conclusión que ellos quieren. La conclusión es asume este marco, asume el marco de la economía, la economía funciona como funciona, pero no te lo voy a explicar. Aquí entramos en esa dicotomía de la especialización y la ignorancia a la vez. En un ámbito muy especializado como es la economía y muy complejo tenemos que asumir que las cosas son como son. ¿En qué marco estamos ya? En el de la amenaza, hay que calmar a alguien porque si no nos va a dar. En septiembre Pepe Blanco, también del Partido Socialista, justo antes de salir, dicen, dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Que esto es como la madre del cordero de las grandes declaraciones. Súper simple, pero esconde un léxico, esconde un contenido muy poderoso. Primero, hemos. ¿Hemos quién? ¿Estás hablando de nosotros como representantes de la ciudadanía o me estás metiendo a mí también, que soy ciudadanía? Luego, por encima de nuestras posibilidades. ¿Dónde estaban las posibilidades? ¿Dónde estaba la línea? Nadie nos lo dijo. Se supone que nos hemos endeudado. Nadie nos ha dicho que nos estábamos endeudando. Y ahora tenemos que arreglarlo entre todos, ¿no? Estamos, por un lado, estamos confrontando, nos están diciendo hemos sido nosotros, pero por el otro lado estamos evitando, porque tampoco se está explicitando quién se ha endeudado, quién ha vivido por encima de sus posibilidades, ¿no? Aquí entramos en una recurrencia a la navaja de Ockham, que es un principio que os sonará que dice que entre dos explicaciones la más sencilla siempre es la correcta. Yo detesto a la navaja de Ockham porque sencillamente es mentira. La explicación de la crisis, si lo redactáramos podía ocupar folios para llenar la mitad de esta aula. La explicación no es sencilla, sin embargo, somos como somos y estamos acostumbrados a deglutir la información que nos llega a través de los medios. Eso que está cambiando porque ahora tenemos Twitter, tenemos Facebook y la comunicación ya no es unidireccional. Pero nos hemos acostumbrado, sobre todo a la generación de nuestros padres, ¿verdad? nosotros ya si no somos nativos digitales estamos cerca, nos hemos acostumbrado a que la información viene de un emisor y que nosotros la asumimos. Pues no, no vale la simplificación. Esto es lo que habría que plantearse. ¿En qué marco estamos? De nuevo en el de la culpa. Y el gobierno cambia y después del shock la habéis liado, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, vais a tener que apretaros el cinturón, hay que llevar a cabo decisiones. Entramos en el marco de los especialistas que vienen a hacer cambios. Rajoy prometió ante sus socios europeos reformar y flexibilizar el mercado laboral. Vale, por un lado me quedo con el segundo punto. Estamos simplificando, ¿no? Estamos simplificando y le estamos dando una carga positiva. Flexibilizar siempre va a ser mejor que hacer que algo sea rígido. Es positivo, está ya esa rampa. Y sin embargo, aquí hay una dicotomía curiosa. Una forma muy simple, como decir, reformar y flexibilizar a la vez para llegar a entender lo que hay al otro lado, supone un incremento del esfuerzo de procesamiento cognitivo brutal. Ok, tenemos algo fácil, reformar y flexibilizar el mercado laboral. ¿Cómo se hace? Porque es que no sabemos cómo funciona el mercado laboral. ¿Vosotros lo sabéis? Es que yo tampoco, porque no tengo una formación al respecto. Es algo muy complejo. Llegamos a 2012. En 2012 se aprueba una de las medidas estrella del Partido Popular, que es el objetivo del déficit. El objetivo del déficit consiste básicamente en que las comunidades autónomas y por ende el conjunto del Estado español tiene que devolver parte de la deuda soberana contraída con los mercados a través de la Unión Europea en un plazo. Este es el objetivo de déficit y cuando se publica esta ley y cuando entra en vigor España ha entrado en recesión. No estoy estableciendo causa-efecto. España entra en recesión y se ha aprobado la ley. Como vemos en economía las cosas vienen ya de atrás. A la vez se da el segundo rescate en Grecia. No sé si os acordáis de la quita en Chipre. De repente se determinó que en Chipre nadie podía sacar dinero del cajero y para que les dejaran sacar dinero del cajero les dijeron vale, pues un pellizco. Eso es una quita. Quitar el dinero. Y en Grecia hubo una rebaja de los salarios públicos. Aquí ha habido la misma rebaja que la empezó el Partido Socialista pero es que además se ha tirado a la calle a empleados públicos. Portugal, España y Grecia son los responsables del 95% del aumento del paro en la Unión Europea en el periodo 2010-2012. Es decir, estos tres países a los que no estoy citando porque sí, sino porque las políticas vienen a ser paralelas. Habría que ver si la estrategia de comunicación también. Son, digamos que, son los representantes de la caída de una unión económica. España pide la recapitalización de la banca que es el rescate. Es un dame dinero que no puedo pagar la deuda pero en sus declaraciones como vamos a ver se omite la palabra rescate y también se omite la cuantía. Es decir, opacidad que va a ser la tónica el 14 de julio de 2012. Rajoy hace una de las declaraciones que a mí más me gustan del libro por su belleza estética pero también por su valor. El gobierno sabe lo que hay que hacer yo sé lo que hay que hacer. Estamos evitando explicar qué demonios hay que hacer. Es un ejercicio de evitación en nuestra cara pero que a través de meternos en ese marco porque deducimos carajo es un presidente de una nación es una persona que tiene cierta edad es una persona que tiene cierta formación nos podremos fiar. Nos meten en el marco de la especialización y además en el de la autoridad para que asumamos unos cambios. Y de nuevo esa simplificación esa navaja de Ockham vamos a hacer hay que hacer lo que hay que hacer pero ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer. Ya, pero ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer. Ok, al final de hecho lo repite es como rebotar contra una pared. Más declaraciones Partido Popular cree que las protestas sociales y el soberanismo debilitan la marca España. Ok, a mí lo de la marca España que posiblemente sea el segundo ensayo que emprenda me parece maravilloso porque la marca España parece que sea una marca de verdad o parece que sea un concepto o que cuando dicen la marca España se están refiriendo al conjunto de los españoles. No, la marca España es una secretaría de Estado es decir justo lo inferior a un ministerio cuyo presidente es vicepresidente o al menos ha sido durante muchos años de Inditex que es uno de los grandes monstruos corporativos del IBEX 35 y en la marca España que tiene su página web y que os animo a que entréis porque está todo explicado no nos dicen que nos metamos pero lo explican en un ejercicio de transparencia un poco que no acabo de entender. En marca España lo que se postula es teóricamente bueno pues el incentivo a la inversión en nuestro país o al menos la inversión en nuestras empresas. ¿En qué empresas? Porque en la panadería debajo de mi casa no en las empresas que forman parte del IBEX 35 que es un índice de cotización que es el índice de referencia en la bolsa española que reúne a las 35 mayores corporaciones de nuestro país y que y esto podéis buscarlo en las hemerotecas reúne a una gran cantidad de evasores fiscales porque en 2012 se supo que 33 de los 35 puntos del IBEX 35 de los 35 grupos empresariales del IBEX fiscalizan tributan en sitios como Suiza o como el exótico estado de Delaware en Estados Unidos que es el sitio del mundo con más empresas por metro cuadrado ¿por qué? porque es un paraíso fiscal. ¿Ok? Debilitan la marca España es nos están fastidiando las empresas que cotizan en bolsa también dijo que Rajoy buscaba avalar sus ajustes con la mayoría absoluta en Galicia bueno pues de nuevo esa legitimación esa autoridad ese no nos vayamos a tirar piedra sobre nuestro propio tejado ¿de acuerdo? es muy recurrente la estrategia 30 de diciembre también se da una declaración estrella Santa María Soraya Saez de Santa María anuncia la creación de un recargo temporal de solidaridad en las rentas de trabajo y de capital se está evitando decir subida de impuestos porque las los recargos de solidaridad son digamos que aportes extra que tú haces en tu declaración para sufragar solidariamente fines sociales de por ejemplo los más desfavorecidos en las rentas de trabajo y de capital es decir en lo que tributas por trabajar y lo que tributas por tener tu dinero guardado ¿ok? hay una evitación se está evitando esto a continuación ha sido la tónica y todos tendréis en la cabeza alguna declaración con circuloquios aumentar el esfuerzo cognitivo ¿por qué? te tengo que poner la rampa así porque aquí está el concepto subida de impuestos y como subas no me vas a volver a votar así que te la subo y ya si eso pasas ¿ok? ¿en qué marco nos estamos metiendo cada vez más? de nuevo seguimos en la autoridad seguimos en los cambios pero ya nos estamos especializando esta gente está haciendo algo porque ellos saben de qué va porque si habla así no hay duda ese es el proceso deductivo que hacemos porque la comunicación no es como nos enseñaron el esquema clásico emisor, receptor y mensaje no lo que recibimos no nos engañemos esto no es un mensaje esto es un estímulo como cualquier marco ¿ok? y ese estímulo nos genera un estímulo cognitivo a partir del cual nosotros encontramos conclusiones los políticos los grandes oradores y aquí estamos hablando de grandes oradores porque mucha gente no le ha visto la dobleza a este tipo de declaraciones igual soy yo que soy un paranoico esta gente son grandes oradores y saben lo que tienen que hacer para que tú entiendas o dejes de entender más declaraciones del estilo de Guindos dice la inyección de liquidez del Banco Central Europeo no es la cura final para la eurozona inyección de liquidez es eso de déjame dinero para pagar la deuda es lo del rescate y Montoro sobre la amnistía fiscal consistente en que si usted tiene millones en Suiza y no los ha declarado tráigalos y en vez de multarle me paga un porcentaje yo ingreso dinero para las arcas públicas y así aliviamos un poco la situación decía no es una amnistía fiscal es una regularización de activos ocultos en Suiza 2013 vamos acabando ya problemáticas derivadas de ajustes contractivos los ajustes contractivos son a diferencia de los expansivos que consisten en inyectar dinero para aumentar el gasto público es decir invertir más dar más trabajo para poner dinero en circulación esto lo hizo Keynes cuando el crack del 29 las contractivas son las que se han llevado a cabo aquí las de cese del gasto bueno pues se empiezan a materializar de manera inevitable para la vista las primeras consecuencias que es el aumento de los desahucios por ejemplo pasa lo mismo que en Estados Unidos con las hipotecas subprime la gente no puede pagar su casa fuera y quien se queda con las casas los bancos las entidades financieras ok y luego cota histórica de paro 27,16% de cuatro españoles uno y el codo están en paro ok paro juvenil más de la ya hay más gente en 2013 de nuestra franja de edad yo tengo 32 años vosotros estáis por los 20 y algo más de la mitad no tiene bueno los 10 y algo no tiene trabajo en España 57,22% se confirma que llevamos la recesión más larga en España desde el 75 ocho trimestres seguidos de caída de decrecimiento ok Caritas publica un informe que dice que la pobreza afecta a 3 millones de personas en España la deuda pública lo que debemos que supuestamente estamos pagando el objetivo del déficit alcanza un dato que a mí si no fuera por el dramatismo me parece un chiste matemático 93,4% del producto interior bruto si cobramos imaginaos que cobramos mil euros por un trabajo tendríamos que pagar 934 según lo recibiéramos y vive con los 66 que te quedan eso es la economía española ok y bueno pues medidas a final de año abaratamos el despido por decreto ley para que se pueda la excusa es que se pueda contratar a más gente es cierto si despides a más cuando necesites a más gente puedes contratar a más tarifazos energéticos por decreto ley esto implica la diferencia entre aprobar una ley que necesito los votos de la gente que me congreso y aprobar un decreto ley es que como tengo mayoría absoluta ni os pido que votéis porque ya tengo los votos de mi partido decreto ley para encarecer la energía y luego reformo las pensiones ¿cómo reformo las pensiones? ahora lo vamos a ver pero antes vamos a ver que en 2013 sucede una cosa bueno sucede dos la primera estallido de una trama de corrupción de supuesta y digo supuesta porque se está grabando en vídeo y no quiero denuncias supuesta financiación ilegal del partido que hay en el gobierno que resulta que es algo más que pequeñas tramas de corrupción resulta que hay indicios que dicen que es una trama superior de una magnitud más alta y la segunda cosa que sucede es que María Dolores de Cospedal es designada como portavoz de oficio en el congreso para el Partido Popular y dice cosas así no me consta que se pagaran sobre sueldos en negro no me consta negación dice también contabilidad doble u opaca yo no la he visto nunca y no creo que exista negación y volvemos lo de contabilidad doble u opaca contabilidad doble viene a ser yo lo sé porque he tenido un pequeño negocio cuando tú estás haciendo tus asientos contables tienes un libro bueno de ahí viene lo de asientos contables tienes un libro la contabilidad doble la hacen los empresarios que quieren defraudar impuestos tienen otro libro declaran menos así pagan menos impuestos ok Cospedal dice que el Partido Popular pactó con Bárcenas una indemnización en diferido no he reproducido la declaración entera porque creo que me falta proyector vale pero todos recordamos la magnitud de la declaración de María Dolores de Cospedal fue interesante asistir a esa declaración porque creo que fue la mayor evidencia de circunloquio para explicar algo sin decir algo que le comprometiese ojo también lo entiendo hay procesos jurídicos hay procesos judiciales para evitar decir algo que molestase o que fuera contraproducente para su propio partido dijo algo que ni ella misma entendió ok en esas declaraciones vemos que sigue habiendo esta evitación no explicamos hay opacidad hay una tecnificación ya por sistema circunloquios palabras muy de especialistas y ese binomio ese marco del binomio curioso de la especialización y la ignorancia te lo explico pero no sé de qué me estás hablando Montoro justificaba lo de las pensiones desvincular pensiones e IPC para evitar subidas alocadas esto lo entiende un economista yo no Endesa avala la política de ajustes de Rajoy ojo una empresa del IBEX 35 diciendo que los ajustes están bien la troika que es Banco Central Europeo Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea y que nadie de aquí ha votado a nadie de los que trabajan en esas instituciones que hacen viajes a países volverá a Madrid y el 23 de septiembre para examinar a la banca seguimos evitando no damos detalles seguimos tecnificando llegamos al Everest del esfuerzo cognitivo si alguien es capaz de procesar lo que nos están diciendo que me lo explique lo contrato marco la especialización de nuevo la autoridad a los cambios y en este año vemos un incremento en la tendencia 2013 es la explosión de hecho en el libro se ve porque es donde hay más declaraciones de este tipo es la explosión de las declaraciones técnicas vamos acabando ahora sí cuál es la evolución de los marcos que es lo que a mí me parece interesante en el gobierno socialista pasamos del marco del ahorro hay que ahorrar a decir que hay que sacrificarse un poco y al final a decir que la amenaza es externa los mercados pasamos de negarlo todo a decir bueno si pasa algo pero es culpa de los de fuera cuando llega el partido popular dejamos de explicar las cosas con una amenaza externa somos nosotros los culpables pero yo que tengo mayoría absoluta tengo una legitimidad y yo que hablo con términos jurídicos o económicos desprendo autoridad y especialización para atajar esta situación terrible bien que puede haber sucedido os había dicho que iba a hablar por boca bueno va a hablar una persona que domina bastante más que yo del tema por mi boca Naomi Klein la autora de la doctrina del shock que establece que desde ella pone como punto de partida el 11 de septiembre chileno hace ya unos cuantos años cuando a Salvador Allende lo tiraron bueno lo tiraron lo mataron o se suicidó para poner al dictador Pinochet que era un agente de la CIA ella dice que ahí empieza una estrategia que es de meter el prisma neoliberal el prisma de Milton Friedman de la escuela de Chicago en la mayor parte de países desarrollados posibles y esto como se logra a través de impactos en la psicología social ¿qué tipo de impactos? pues bueno generar un shock de ahí el nombre generar un shock hay una catástrofe ojo no pasa nada parece que pasa algo la culpa es de esos no, la culpa es nuestra el horror y a partir de ahí en ese estado de shock meterla hacer cambios legislativos que favorezcan determinadas determinados paradigmas y determinados objetivos y ahí vamos al que podéis hacer vosotros porque podéis hacer mucho ok yo pongo el ejemplo del periódico en el que redacto en la redacción Valencia del periódico Diagonal hay cierta política ya no sólo de estilo sino de foco de atención en primer lugar estilísticamente no adjetivemos porque el adjetivo está dando un juicio que estoy haciendo yo y está imponiendo un marco al lector vamos a tratar de ser un poco quizá un poco más aburridos es la contrapartida pero desde luego vamos a dejar que el lector llegue a las conclusiones vamos a reducir el esfuerzo cognitivo la realidad está ahí ustedes accedan no vamos a imponer marcos y generalmente no ponemos una declaración como un titular y por último vamos a visibilizar otros marcos vamos a contar otras historias aparte de que el mundo se esté cayendo hay cosas levantándose hay iniciativas hay gente que crea cosas vamos a visibilizar esto ¿por qué? a visibilizar esto ¿por qué? pues porque quizá te favorece a ver el abanico de marcos total y por último ¿qué podéis hacer vosotros? y ya no voy a hacer publicidad voy a sacar el titular de otro periódico ya el momento spam ha sido este vamos con la vanguardia no es un periódico que yo lea asiduamente pero me parece que esto es un ejemplo de algo que se puede hacer técnicamente que es desmontar el marco que pretende imponer el emisor identificando la metáfora tenemos que la metáfora era una comparación o era un símil que trata de buscar una semejanza con la realidad bien Rajoy cuando le preguntaron hace poco en una rueda de prensa esto es del 20 de noviembre o sea esto es de ahora le preguntaron por los casos de corrupción y él lo llamó él evitó nuevamente mencionar la corrupción y definió la corrupción como algunas cosas que no representan al conjunto de España bien la vanguardia ha hecho que ese objetivo de omitir se rompa porque está identificando la realidad por la que le preguntan con la metáfora que él trata de imponer por último deciros si os leéis 1984 futuros periodistas ojo que no es un manual de instrucciones vale da herramientas como las que os he podido dar yo para manipular el lenguaje e imponer marcos pero no lo hagáis si podéis si mantenéis vuestra independencia ¿no? y bueno antes de iniciar el turno de preguntas si es que queréis hacerlas que yo estaré encantado de responderos os quiero dar las gracias por vuestra atención ha sido un placer gracias ok vamos con lo primero tú has dicho qué herramientas del gobierno del Partido Socialista ha podido aprovechar el Partido Popular y luego la has mencionado el mantra de apretarse el cinturón que es ya del final de la legislatura del Partido Socialista hace poco hace dos semanas creo que fue Manuel Valls que es el primer ministro francés si no me equivoco dijo que quizá el Partido Socialista o Socialdemócrata francés debería dejar de llamarse socialista y él es miembro de ese partido los socialistas de Europa se tiraron de los pelos pero yo lo entendí ¿por qué? porque al final con la existencia de estas entidades supra gubernamentales ¿de acuerdo? o las mismas gubernamentales en el seno de la Unión Europea si a ti te dicen tienes que volver 3.500 millones de euros tú te puedes llamar como te llames si tu partido se puede llamar como se llame que los vas a tener que recortar de algún sitio la diferencia entre partidos entre ideologías es de dónde lo vas a sacar yo particularmente no lo sacaría ni de educación ni de sanidad creo que el Partido Popular aprovechó ese mantra que había iniciado el Partido Socialista lo que yo me planteo igual esto es una teoría un poco loca es que ese mantra salga del mismo Partido Socialista a mí me da la sensación de que ese mantra sale de los que nos hacen visitas de esa especie de visitantes del espacio exterior que de vez en cuando vienen a evaluar nuestra banca y que se reúnen en Bruselas con los representantes de todos los gobiernos para mí ese mantra parte de ahí el mantra de la autoridad la diferencia es que el Partido Socialista a tenor de sus declaraciones me da que ellos no querían traicionarse porque sabían que era un tiro en el pie lo hicieron y fue un tiro en el pie el Partido Popular creo que aprovechó eso la segunda pregunta me la puedes repetir por favor por supuesto ¿por qué? porque es la metáfora de base porque la herencia cultural determina las metáforas de base de todo nuestro pensamiento aquí es posible que haya gente que piense que hay vida más allá de la muerte pero habrá menos siempre que piense que hay una reencarnación porque eso forma parte del prisma cultural que hay por ejemplo en la India la culpa no es un concepto únicamente judeocristiano pero sí que es verdad que en Europa sigue vigente claro que va a calar existen unas ciertas formas predeterminadas Chomsky decía que eran formas cognitivas capacidades de comunicación otros advierten que además son culturales el propio Lakoff entonces evidentemente la cultura de base sigue ahí y la tercera y favorece y la tercera pregunta bueno quizá no me deberíais haber tomado tan en serio hay buenos comunicadores hay animales de la comunicación yo oigo a Esperanza Aguirre y Esperanza Aguirre es capaz de merendarse a prácticamente cualquier periodista que hay en este país ¿por qué? porque tiene tablas y porque comunicar no es solo construir frases es saber cortar al otro es saber utilizar gestos es saber mover los brazos son muchas cosas cuando hablo de buenos comunicadores en el gobierno por ejemplo del Partido Popular o del Partido Socialista y no estoy hablando de otros partidos no por manía sino porque yo estoy analizando al poder y a quien ejerce el poder aunque realmente para mí no lo están ejerciendo el poder se ejerce desde más arriba pues creo que los buenos comunicadores no son los que salen a hablar son los asesores son los que dicen ¡hey! mete estos términos porque favorecen estos marcos buenos oradores en España es cierto en la política o sea no hay un Kennedy no hay un Martin Luther King pero eso no lo va a haber no lo va a haber más primero porque el tiempo nos da un brillo nos da un romanticismo seguramente habría gente que en tiempos de Kennedy o de Martin Luther King pensase este tío no habla bien con el tiempo vemos que sí pero bueno igual con el tiempo vemos que María Dolores de Cospedal o que Pepe Blanco hablan de la leche yo particularmente lo que veo es que tienen una capacidad de llevar a cabo las estrategias de manipulación que sé porque por circunstancias de la vida he entrevistado a unos cuantos políticos que sé que les dan sus propios asesores es muy interesante yo soy un analista soy un investigador y no no aspiro a dar soluciones más me gustaría si os las doy encerradme ¿vale? pero creo que más allá de la labor periodística la sociedad lo que puede hacer o lo que debería hacer esto es opinión insisto personal yo creo yo soy de Lippmann y de Bordieu la opinión pública es una entelequia la opinión pública hasta que no me demuestren que existe yo no me la creo porque viene predeterminada ¿qué se puede hacer? lo primero para mí repetir el mantra la opinión pública es una entelequia la opinión pública no existe la opinión pública es una excusa es el resultado de una manipulación que legitima a gente que está acaparando más del 85% del capital en el mundo y que ojo son un 8,6% o algo así ¿de acuerdo? entonces repetir que no existe la opinión pública que la opinión pública si existe es una manipulación y visibilizar esto es muy importante yo cuando he empezado en diagonal sabéis que hay un bueno en todos los periódicos digamos que hay una reunión a principio de mes o a final de mes para determinar los contenidos del mes anterior y a mí me decían estás en Valencia haz historias de barrio ¿historias de barrio? yo he trabajado en una televisión analizo política mainstream ¿no? historias de barrio ¿por qué? luego voy a hacer un reportaje el otro día fui a hacer un reportaje sobre el Cabañal que sale en papel en el número que sale a principio de diciembre y te das cuenta de que hay un ministerio que dicta una serie de normas un poder local que las quebrante y que quiere urbanizar pasándose por el arco de Trajano cosas como la protección oficial o la protección de los bienes patrimoniales carajo cuando das voz a historias que parecen pequeñas estás encontrando síntomas de que no es que haya soluciones a lo que está pasando es que sencillamente hay otras maneras de hacer las cosas creo que esa es la solución visibilizar dejar también de machacar ¿no? había un bar cerca de mi casa que ponía prohibido hablar de la cosa hay que ver cómo está la cosa hay que ver qué mal está la cosa qué tal la cosa la cosa va fatal ojo tiene unos efectos en la psicología social no lo digo yo lo dice Naomi Klein por cierto la doctrina del shock está en documental y la aconsejo también está en Youtube carajo hay que visibilizar porque cuando nos abocan a un marco negativo solo vamos a ver por nuestra manera de estructurar nuestros esquemas cognitivos solo vamos a ver lo malo si visibilizamos cosas buenas vamos si no a ver las cosas buenas sí tener ideas para crear nuevas cosas buenas creo que eso es una solución parece muy hippie pero cognitivamente a día de hoy que se sepa es el único arma bueno eso te refieres a la casta entre otras cosas bien eso forma parte del segundo tramo de la investigación y que si la UJI se sigue animando esperaré que me lo vuelva a publicar como una segunda edición que qué pienso pienso que lo primero Podemos por mucho que quiera centralizarse Podemos es un partido de izquierdas por mucho que por mucho que la izquierda esté diciendo no sois de izquierdas Podemos es un partido de izquierdas y por mucho que la derecha esté diciendo sois un partido comunista no lo son ni por asomo son socialdemócratas de hecho sus propuestas económicas son neokeynesianas esto es como el neoliberalismo quita el neo es liberalismo y keynesianismo el keynesianismo en el crack del 29 era inyectemos dinero público la propuesta de Podemos es la misma la verdad es que la izquierda aunque Podemos se quiera disfrazar de otra cosa ¿para qué? para captar votos entiendo ojo son armas electorales y ya a estas alturas es que todo es legítimo para ganar todos los partidos lo hacen todo les acusan de populismo yo no sé si habéis visto que Partido Socialista y Partido Popular del populismo han abusado ¿qué pienso volviendo a la pregunta ¿qué pienso de esos términos? pienso que la izquierda tiene un problema tiene un problema a la hora de señalar las cosas la izquierda por ejemplo Izquierda Unida que es un partido que tiene mucha influencia de Partido Comunista que tiene un libro claro que puedes encontrar en la biblioteca que es su manual de estilo que es el manifiesto comunista vale pues tú oyes un discurso de Izquierda Unida y tú te coges hay estudios por ejemplo Javier de Santiago que es un investigador que es un investigador ya consolera de la Universidad de Salamanca él se ha especializado en lenguaje persuasivo y lenguaje político y decía esto que los partidos de izquierda tradicional repiten hasta la saciedad determinados términos no están incluyendo aquellos que no se han leído o que no simpatizan con el manifiesto comunista lo que está haciendo Podemos es sencillamente generar bueno generar casta ya existía de hecho sabéis que la sociedad india funciona por castas que son intocables que no las puedes mover y que es un esquema social que si vas allí te das cuenta que es inamovible porque lleva así siglos lo que está utilizando son términos para señalar a las cosas ojo está reduciendo para mí como lingüista lo que está haciendo también es manipular la casta joder perdón no es no es lo mismo una persona como Rosa Díez que lleva muchísimo tiempo en la escena política viviendo como política profesional que una persona que lleva cinco años no es lo mismo un gran banquero que un gran publicista no es lo mismo alguien que tiene un conjunto de empresas destinadas a la comunicación y no todos persiguen exactamente los mismos objetivos hay uno que es vertebral que es detentar el poder pero lo único que está haciendo Podemos es manipular para señalar a costa de simplificar a costa de que la gente piense que todo es lo mismo yo yo lo siento yo no compro estilísticamente el discurso de Podemos no lo compro otra cosa es que algunas de sus ideas me puedan parecer bien o mal pero yo no compro ese discurso porque es lo mismo el problema es que como nos han confinado en unos marcos no sabemos si se puede ganar unas elecciones no haciendo lo mismo los utópicos como yo piensan que sí que podemos hacer otras cosas que podemos no tratar a la gente como idiotas pero quizá no funcionaría en estos momentos quizá no funcionaría Podemos creo que hace eso ¿he respondido a tu pregunta? me enrollo mucho ¿alguna pregunta más? os queréis ir a casa pues bueno ha sido un placer así que ahora os aplaudo yo a vosotros gracias aplausos 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 aplausos